Hola, muy buenos a todos y bienvenidos a Viejitas Pero Bonitas. Como ya vieron en el título, hoy vamos a hablar de una peli que a mí me gusta muchísimo. De hecho, es uno de mis musicales favoritos, en específico esta versión. Y bueno, ya vieron el título. Vamos a hablar de Willy Wonka. Me presento, yo soy César Cortés y como siempre estoy aquí con Chora. ¿Cómo estás? ¿Qué onda? Hoy vamos a hablar de Willy Wonka, la versión de 1971, que es basada en el libro de Roald Dahl, Charlie y la fábrica de chocolate. Es protagonizada por Jane Wilder, que hace el papel de Willy Wonka. Pues si quieres decimos una sinopsis, creo que quien no haya visto Willy Wonka, ya sea la nueva con Johnny Depp o la anterior, pues es porque de plano no le gustan los musicales. O sea, sí conozco gente que me dice, no, no, musicales a mí no, para nada, o sea, de lo que sea. Pero creo que yo no conozco a nadie que no haya visto, aunque sea Willy Wonka, la nueva, aunque sea. La sinopsis es que Charlie es un niño pobre de Londres. Un niño pobre, pero pobre, pobre, pobre. O sea, en verdad, era lo único que comían, o sea, sopa de repollo. Y cuando se daban un festín es porque llegaba el pan. O sea, era... Que compraba Charlie. Ajá, que compraba Charlie, porque él trabajaba. Era un niño que trabajaba. Vivía con sus cuatro abuelos, paternos y maternos, los cuales ya estaban en cama total. No podían caminar básicamente porque ya estaban muy viejos. Bueno, eso parece. Bueno, eso parece, exactamente. Y con su mamá, este... Con su mamá que... Se dedicaba a lavar. Era la que trabajaba. Ajá, se dedicaba a lavar, justamente. En su ciudad existía una fábrica de chocolate, que era la fábrica más grande, que es Wonka. Una fábrica que, por cierto, sí existe. Bueno, una marca que sí existe. Este... En la cual nunca habría. La fábrica nunca estaba abierta. Nunca... Nunca veían salir ni entrar nadie. Pero los chocolates siempre estaban en las tiendas. Se trata de que Wonka, que es el dueño de la fábrica, hace un concurso donde tienen que encontrar cinco billetes dorados dentro de sus chocolates. Y esos cinco billetes pueden entrar a visitar la fábrica y se van a llevar un premio. Este... Los que lo encuentren. La gente se vuelve loca. Empieza a comprar chocolates al por mayor. Y obviamente Willy... Digo, Charlie, que es un chavo, un niño pobre, pues no tiene como la ambición, se podría decir. O sea, sí tiene el sueño, ¿no? Como de querer encontrarlo, pero no tiene la ambición de encontrarlo en realidad. O sea, es como de, bueno, si me tocaba, si no, pues también. Le toca, justamente, y va a visitar la fábrica. De eso es de todo. ¿Seguimos contando la historia o hacemos comparaciones? Si quieres hacemos comparaciones y ahí vamos contando la historia poco a poco. Porque en realidad, pues sí, sí tendríamos que hacer comparaciones. A mí me gustan mucho las dos. Primero, la de... Me gusta mucho la nueva película. Bueno, no es nueva, es del 2005 en realidad. De Charlie y la fábrica de chocolates dirigida por Tim Burton. Pero me gusta porque sale Johnny Depp. Pero esta, curiosamente, también me gusta por el personaje principal, que es este Jim Wilder. Que, este... Bueno, para quien no lo conozca, él sale en otra peli que se llama El joven Frankenstein. Salió súper chavo en esa peli. Es una peli de comedia. En Ciegos, Sordos y Locos, que es un igual de comedia. Este... Y es un actor muy, muy grande de la época. En realidad, Willy Wonka fue de sus películas, pues de sus últimas hasta cierto punto. Porque creo que su última película fue del 99. El Willy Wonka de la película viejita de 1971 es más bonachó. Cuando los niños llegan a la fábrica, el vato los saluda, saluda a sus papás, les dice bienvenidos. Y en la versión de 2005 es más oscura por Tim Burton y por Johnny Depp. Donde, literalmente, el vato los recibe quemando muñecos. Y pues esa es su bienvenida. Sí, exactamente. Yo siento que la implementación en Willy Wonka, la del 2005, de Johnny Depp, el issue que tiene con su papá, el que su papá no quería que fuera chocolatero porque era un dentista, es una implementación buena. Porque en realidad Willy Wonka, en la original de 1971, pues es un personaje carismático, sí, pero en realidad está como loco el güey. O sea, y solo está loco. O sea, no te dan como una razón de por qué está loco. Solo está loco. Y en la otra lo justifican. Ah, bueno, está medio zafadón por esto, por sus issues que tuvo de infancia. Podría decirse que el Willy Wonka de 1971 se volvió loco porque todos querían robarle sus recetas. Ajá. Pero el trasfondo de Willy Wonka del 2005 se llevó más lejos, se supo más de la historia del personaje. De hecho, como los últimos 20 o 30 minutos de Charlie y la fábrica de chocolate, que se le cambió el nombre, tratas todo sobre Willy Wonka. A diferencia de 1971, que aquí termina donde se van al cielo con el elevador. Ajá. Sí, sí, sí. Aquí termina donde te dan la idea de que Charlie va a aceptar todo básicamente. Que sí le dice, o sea, te vas a quedar de mi fábrica y todo, vas a decir mi heredero. Pero se van en eso y están en el cielo. O sea, termina en una escena en el cielo con el elevador que vuela. Ah, la introducción es muy parecida. Si te das cuenta, es la producción de la fábrica en las dos películas. Pero en la nueva, ¡uh! Me encanta cómo se ve. A mí la vieja se me hizo chafísima. Ah, es que está chafísima. Es como un comercial de crema o de esas cajetitas. Sí. Es un comercial así chafísima, pero chafísima, chafísima. Sí. A mí se me hizo como un capítulo de los de Insights to the Machines o adentro de las fábricas. Ah, pero feoito. Pero de hace 10 años o 20, ¿no? O sea, sí se me hizo. Sí, es lógico. Es del 71. Es una peli muy vieja. ¿La viste en español o en inglés? La vi en español. Ok. A mí me encanta en inglés porque casi todos los actores tienen un acento inglés, o sea, de Inglaterra como tal. Y a su madre, las canciones están bien bonitas en inglés. Creo que las únicas que no me gustan en inglés son las de los Zompa Loompas, que hay que hablar de los Zompa Loompas. Aquí se usaron enanos. Sí. Bueno, en la de 2005 igual usaron un enano y lo replicaron. Pero es que la versión del 2005 me gustan más los Zompa Loompas porque parecen muñequitos o parecen personas que sí pueden haber sido traídos de otro continente o de otro país. Y los Zompa Loompas de aquí se ven medio chafas. Se ven luego que son personas pintadas de verde con cabello. Con cabello falso. Se ve hasta ridículo. Pintadas de naranja con cabello verde. Sí, se veía que hasta lo podrían demandar por tener personas así trabajando ahí. Sí. Sí, sí, sí. O sea, ocupan como ocho, tal vez, ocho o tal vez diez enanos por ahí. Todos de diferentes estaturas. O sea, los enanos no son de la misma estatura al final de cuentas. No, y de diferentes complexiones. Hay unos que salen gordos. Unos muy flacos. Y sí, sí, sí. Eso fue un punto muy bueno de la del 2005. Ya existía esta tecnología y estos juegos de cámara. Y del 2005. Sí, en realidad del 2005. Lo que yo estaba viendo es que le pagaron muy bien a este actor, al que le hizo de los Zompa Loompas. Ahorita te digo cómo se llama el actor en el 2005. Le pagaron muy bien a este Deep Droid, se llama, el que le hace de los Zompa Loompas. Porque fue el que estuvo más tiempo en el set. O sea, fue el que estuvo desde antes de iniciar la grabación hasta después de que todos se lavaran. O sea, porque él grabó las escenas de todo. O sea, cuando estaban, no sé, en la sala de tele, él grabó sentado, él grabó parado, caminando, moviendo la maquinita. Todo, todo, todo lo tuvo que grabar él. Igual las escenas de baile, o sea, todas las tuvo que grabar. Es un pedote. Dice, dice, el, 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 el actor dice que fue un pedo la NTC y fue el que más grabó. Hablando de la primera parte de la película, se me hizo muy larga. De 1961 se pasa la mitad de la película con la historia de Charlie. Se me hizo muy innecesaria la parte de la, de la escuela. Del maestro no tenía sentido. Sí. Esas dos escenas de la escuela no tenían sentido. Solo querían hacer a ver a Charlie más pobre. Porque le dicen, cuentas, cuentas, chocolates compres a tú, cuentas tú. Y Charlie, no, pues nada más dos. Ah, no, eso no me sirve, le dice el profesor. Yo cuando veo esas escenas como de, no mames, pues qué pendejo está usted, profesor. Porque sí puede sacar el promedio del número dos. O sea, no mames. Todo eso le va a decir. Sí, 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 sí. A mí también se me hacen muy innecesarias esas escenas de, de la escuela. Como que, si las hubieran cortado no hubiera pasado nada, ¿no? Simplemente, este, se hubiera seguido y ya. Pero, me gusta más el cómo, pues hasta cierto punto, se emociona con su abuelo. Aquí, a mí, me gusta también que no está su papá. Es por la época. Obviamente, esto es un contexto social. Porque, si hubiera estado con un papá, se hubiera visto muy extraño que fueran extremadamente pobres. Bueno, en la nueva, ¿sabes así? En la nueva, sí. Pero ahorita ya está un poco más normalizado. Que, aunque los dos papás trabajen, está muy cabrón. O sea, sí hay gente muy pobre. En esa época, no. O sea, si el papá trabajaba, pues mínimo tenían poquito, ¿no? Y era difícil conseguir algo para una mujer. Más que limpiar o cosas así. Y más en, en un país como ese, ¿no? Y más en una historia ficticia que, aunque es de 1971, no está basada en 1971. No tienen la tecnología de 71. O sea, está como basada en los 20, tal vez un poco antes. Este, comparando a Charlie de 1961 con el del 2005. El Charlie de la viejita es como un poquito más vivo, ¿no? El Charlie de la nueva es más, es más tímido, más retraído. El vato no toca nada en la fábrica. Y la viejita le dice al abuelo, ven, tómate el refresco. Y se lo toma y se van volando. Que también esa escena se me hizo muy larga. Sí, es una escena, de las escenas justamente que cortaron. De donde se toma un refresco que, con los eructos podías volar o algo así. No, que el gas te hacía volar y los eructos te hacían bajar. O sea, sí, sí, sí. Es una escena larga, sí. Pero a mí sí me gusta esa escena justamente. Es como, como dices, es la parte donde ves que Charlie en realidad no era el niño súper bonachón que era. O sea, era un niño al final de cuentas. Bueno, también nos ponen que, bueno, la broma que le hacen los abuelos de... Sí, sí, me tocó el boleto de la adolescencia. Ni siquiera, ni siquiera dio risa a nadie de ahí. No sé por qué lo hizo. La fábrica, la nueva fábrica se la lleva de... No, no. Le da una arrastrada a la vieja. Claro, claro, claro. Estuve leyendo, bueno, investigando. Y al parecer no tenían mucho presupuesto para la película de 1971. Y la zona donde hacen los experimentos de Willy Wonka se ve... Bueno, a mí no me gustó. Se ve medio chafa. Se ve como una bodega por allá de un pueblo abandonado. A mí no me gustó. Se me hizo muy chafa esa parte. Entonces, ¿qué? Se nota que el presupuesto de la fábrica se lo metieron a la escena principal. A la escena donde están en el... En la cascada y todo eso. O sea, la primera... Bueno, eso también se ve medio chafa. Sí, pero para la época no se ve tan mal. O sea, en realidad no usaron ningún efecto más práctico. Es que si comparas el chocolate... Bueno, el chocolate del río de 1971 con el río del 2005. La del río se ve... Es agua cochina, como la gente decía. O sea, están mal tus tuberías. Ve a que te las arreglen porque esto te lo cierra de salubridad. Porque parecía lodo. Y la nueva sí tiene como una textura más espesa. Así es para ese chocolate. De chocolatón, sí. Y cuando se cae a gustos, sí se queda como pegado en su cuerpo el chocolate. Y aquí, en la de 1931, no, se ve que nada más se bañó en agua sucia. Ajá. Sí, sí, se bañó. Sí, justamente, algo así. Los personajes, por ejemplo. A mí me gustó mucho el asunto de estos personajes. ¿De la abuela, no dices? En realidad. No, de los niños. De los niños. Augusto, el niño glotón, lo mantuvieron en su mismo juego. La niña, ella no la mantuvieron, por ejemplo. No, a todos, ¿no? Pero nada más cambiaron la parte de las nueces con la de los huevos. Ajá. La parte de las nueces con los huevos es la que me refiere. Porque obviamente en esa época hacer algo con ardillas estaba muy cabrón, ¿no? Ahorita se ve muy bonito. Está muy padre el asunto de cómo lo manejaron con las ardillas. Supongo que fue como igual que los Zumpalumpas, ¿no? Agarraron una ardilla y la replicaron un montón de veces. Sí, ahí sí fue muy, muy parecido con las Zumpalumpas. Exactamente. Ah, ¿sabes qué me gusta? Cuando les dice que nadie ganó y entran a su oficina. Y la oficina está toda cortada a la mitad. Eso no lo entendí. Tiene algo que... No sé si tenga algo simbólico. No creo. La verdad, o sea, creo que simplemente es como que... Ah, creo que sí. O sea, yo lo pienso mucho como en el asunto de que... Tiene que encontrar su mitad para cuidar la fábrica. Yo lo sentí muy confuso porque cuando está todo partido a la mitad dije... Pues a lo mejor el vato está quebrado. Está perdiendo la mitad de sus cosas. Y por eso no le va a dar la fábrica a Charlie. Y se va a ir a la quiebra, no sé. Vamos con teorías, ¿no? Vamos con teorías. Se supone... Bueno, yo leí que se supone que el abuelo... Solo se hacía al que no podía caminar. Porque resulta que nada más le dan la noticia. Ya, milagro de Jesucristo. Ya pude caminar como si nada. Otra es que se supone que Willy Wonka planeó... Todos los escenarios perfectamente. Para que los niños fueran cayendo. Y el único que quedara fuera a Charlie. Que supuestamente ya lo había conocido. Si te diste cuenta, por ejemplo... Salieron las noticias de quienes fueron ganando. Yo si lo hubiera armado así... No mames este güey. No me va a servir. No lo sacamos. Este vato tampoco. Yo si lo hubiera hecho, ¿no? Ah, la fábrica por fuera de 1971 me gustó más. Se me hizo más realista. Sí. Por fuera sí me gustó. La otra está muy ficticia. O sea, considerando que la película es ficticia. Porque, güey, no existe una carcada de chocolate. No existe todo esto. Pero sí. Se ve más bonita. Más realista. Sí, porque la otra sí se ve muy, muy oscura. Sí. No parece fábrica. Es que creo que ese fue el problema de este... De Tim Burton. Tim Burton hizo la película bastante oscura. Desde que inició hasta que acabó. Y no está mal. O sea, sí funciona bastante bien, ¿no? Pero creo que hubiera funcionado un poquito más. Colores más saltantes, ¿no? Un poquito más extravagantes. ¿Crees? Porque la de 1961, cuando se meten... Al túnel también hay colores. Y esa escena está medio de miedo. Sí, está muy creepy. Por eso digo, esa escena es la que yo dije... Este vato está loco. Porque lo que va diciendo... O sea, en realidad el script que va diciendo Wonka... Wow, está creepy. Sí, las imágenes que van pasando. Sí. No, pero es que no solo las imágenes. O sea, creo que el puro diálogo lo dicen bastante bien. Este es el actor de Wonka. ¿Cómo se llama? Jane Wilder. Lo hace bastante bien. Y la cara de todos así como... Adultos y niños. O sea... Ah, algo bueno ese. El contrato que los hace firmar al inicio. Está súper chiquito, ¿no? Ajá. Sí, es cierto. Eso está padre. Eso lo hubieran implementado en la nueva. Para que veas. Recaudó poquito. Que yo recuerde... Mira, costó... Tres millones de dólares. En realidad... No es cierto. Ah, sí. Tres millones de dólares. Y recaudó 4.5. Pues recuperaron y salieron un poquito tablas. No, hay referencias en muchísimas. El meme. Creo que fue el segundo meme que se viralizó. El de... Y dime qué se siente. Este... Y... Pues creo que nada más. O sea, en realidad no hay mucho de qué hablar. La pueden ver en HBO. Está en HBO la película original. En Netflix está la otra película. Este... ¿Qué Willy Wonka se te hace más icónico? Ah, ok, ok. A mí... Me gusta mucho más este. Jim Wilder. Que es el de 1971. Porque... Se me hace... Un... O sea, se me hace loco. Eso es lo que me gusta. Creo. Pero... O sea, no voy a dudar que me gusta mucho Johnny Depp también. Pero creo que Johnny Depp me gusta porque es Johnny Depp. O sea, no tanto por el personaje. Sino porque es Johnny Depp. No, a mí me gusta más el de 2005. El de Johnny Depp. O sea, el de 1961. Como te digo, es loco porque está loco. Pero este sí tiene una razón. Y la parte que más me gusta de la película de 2005 es cuando está en el elevador y se comienza a reír. Y ve a Charlie con su mirada loca. Eso se me hace muy bueno. Y también el chiste cuando queman los... A los muñecos y sale como si nada. Bienvenidos y todo su cara de... ¿Qué cuata? Empieza a aplaudir. Es que tiene escenas muy buenas. A mí me gusta mucho, o sea, de este Willy Wonka. Del de Jim Wilder. Me gusta mucho la escena donde están en el túnel. Me gusta mucho la primera escena donde él sale. O sea, que va caminando. Se queda su bastón y se da la voltereta. Es que me gusta mucho su escena. Me gusta mucho la escena donde están en el coche. Que es un coche como de a vapor. Que les enlaza espuma. Esa escena me gusta mucho. Y también la escena donde se da cuenta que Charlie le deja el... El dulce. El dulce. Esa escena me gusta mucho. Y de Johnny Deeb me gustan las que acabas de mencionar justamente. Y hay otra que me gusta mucho de Johnny Deeb, pero no me acuerdo cuál es. Ah, donde, 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 este... Ay, hay una escena donde se ríe igual. Pero tiene una risita así muy chiquita. Se pone... Este... No recuerdo. Es en una escena donde le pasa algo a uno de los niños. No sé a cuál de los dos. Creo que es al de la tele o a la... O a la de las sardillas. Creo que es a las sardillas. Pero esa escena me gusta mucho. Creo que es a las de las sardillas. A mí me gusta muchísimo el... La última parte donde se cuenta su historia y está con los... Con el periódico y Charlie le está limpiando los zapatos cuando va con su guapa. Y recuerda que es de niño. Y el final cuando se sienta a comer con la familia de Charlie se me hace muy bonito. Sí. Sí, también está muy bonito. En general los dos Willy Wonka son muy... Muy, muy buenos. O sea, los recuerdas bastante bien en el personaje. Pero, pues, cada quien tiene su gusto, ¿no? Si no te gustan las pelis que son básicamente setenteras, viejitas de este tipo y musicales, te va a aburrir mucho Willy Wonka. No es una peli que te mantenga activo todo el tiempo como la otra, que ya tiene canciones muy activas. Los bailes son muy extrovertidos hasta cierto punto de los Oompa Loompas. Los efectos especiales igual. En esta no. O sea, en esta más que nada yo creo que es la historia hasta cierto punto. También tiene sus cosillas ahí en cuanto a lo atractivo de la música. Pero son canciones más lentas. O sea, más levesonas. Sí, justo. Pues, creo que ya, ¿no? No hay nada más que decir sobre Willy Wonka. No, creo que ya. Véanla en HBO. En HBO Max está la de 1971. Y la de Charlie en la fábrica de chocolate está en Netflix. Justo. Entonces, pueden verlas las dos. Nos comentan si les gusta, cuál les gusta más. Y, pues ya, esto fue Viejitas pero Bonitas.